Buenas tardes, Lima Perú. Estamos en la avenida Guardia Civil, como casi límite entre San Borges y San Isidro. Acabamos de cruzar la avenida Javier Prado y esta ruta yo la hacía... Yo he trabajado como 10 años en un surquillo, así que en el distrito de surquillo. Así que esta ruta la he hecho en micro, en taxi, luego con mi propio carro. Dos carros que me acompañaron durante esos 10 años, así que todas esas rutas las conozco. Esta avenida es famosa no solo por su tráfico, sino también por todas las clínicas, farmacias que se encuentran aquí. La clínica San Borja, por ejemplo, que es la principal que tenemos. Esta avenida Angosta. Algo que me ha sorprendido mucho ahora es la cantidad de taxis que hay, taxi colectivo y la cantidad de motos también que van a haber y algunos edificios extras que hay aquí en San Isidro. Como les digo, San Isidro slash San Borja. La verdad que hay mucho hospital nuevo o clínica, entre comillas, pero de ahí se mantiene lo mismo. El sardinero al medio con los árboles, nada extraordinario. A la izquierda, que está en construcción, ven eso verde. No sé qué era. No me acuerdo. Tantos años, todos los días, de lunes a viernes, y no me acuerdo qué había a la izquierda. No sé si era una casa, pero la cosa que están construyendo ahí. Y qué rico los helados ártica que vienen allá a la derecha. Los helados ártica o artica, no sé cómo se dicen, en su momento, no sé si se acordarán los antiguos, venían con su palito de madera y lo daban en una bolsita así transparente de procedencia media dudosa y el vendedor de helado se quedaba con el helado. Y en su momento costaba 30 céntimos. Estoy hablando 15 años atrás, por lo menos. Y ahora ya viene en su envoltorio, todo como un helado muy corriente, pero muy rico. Me acuerdo que 30 céntimos, de ahí cambió a 50. Pero bueno, es lo que es. Ahí estamos limpiando la luna. Claramente yo no estoy manejando, por eso lo estoy narrando después. Pero esta es la ruta, como les digo, de siempre. Estamos cruzando ahorita la avenida San Borja Norte. Las San Borjas, que San Borja Norte, Sur, y que todo el mundo se pierde. Es un medio triángulo de las Bermudas. Pero esa es San Borja Norte. Y a ver, ¿qué hay acá? Aparte de la gente de ahí a la derecha caminando, la verdad que nada interesante. Ese es un cruz. A la izquierda me acuerdo que había un BCP en su momento. Una pizza Dominos, creo, y después un BCP. Ah, mira, ahora es un restaurante. Antes era banco, mira. Y antiguamente era un blockbuster. Así que, wow. Han sido, ¿cuántos? 20 años que no hay un blockbuster. Más, creo, ¿ah? Pero bueno, seguimos en este segundo bloque de la Avenida Guardia Civil. Un poco menos de clínicas, pero todavía se mantiene. Y la cantidad de taxis y carros. Por eso van a ver a los... Esta avenida por eso es conocida. Por eso. Y vamos a llegar al Ovalo Quiñones. Y me acuerdo que había un hotel que tenía una frase que me gustaba ver. Está todavía... Sí, todavía. Today is a good day. Hoy es un buen día. Me acuerdo que esa es la avenida todavía hasta ahora. Como, Dios mío. Pero bueno. Yo en ese sitio, no ahí. Pero en esta ruta no la hacía trabajando. O al menos que no la he hecho yo. Yo dejé de trabajar ahí en el 2004. Para que tenga una idea es que en la pared sigue pintado eso. Bueno, estamos en el Ovalo Quiñones. Como siempre los rompemuellas es un poco para aguantar y para frenar. Acá también es toda una complicadera estar ahí avanzando. Porque este es el de San Borja. No, este no es San Borja Sur. No me acuerdo qué nombre de la avenida es esta. Pero bueno. Aquí hay como un semáforo medio raro. Que no se sabe si pasas o no pasas. Como uno se ha visto un semáforo en un óvalo, ¿no? Bueno, a la derecha tenemos Dominos. En lo personal, para mí, Dominos es la pizza más rica que hay. No en la vida de comida rápida. Hablo, ¿no? Del restaurante, de la pizza, la leña. Que no, no, no. Hablo de comida rápida. Dominos me parece más rico. Más rico que Papayón. Pero bueno. En este lado se mantienen clínicas, edificios. Como ven, relativamente pocos. Casas todavía. Así que gente todavía viviendo por acá. Que en su momento las empresas estas, las clínicas, compran las casas y las convierten en una empresa o en un edificio. Como están viendo ahí. Vamos a llegar ya al cruce con la avenida San Borja Sur. Pues hay la confusión siempre entre la San Borja Norte. Es la que pasamos mucho antes del óvalo. Y luego viene la San Borja Sur. Yo acá volteaba. Justo ven ese micro que está ahí. Yo tomaba ese micro ahí, ahí, ahí. Con el taxi, mira, no puede dar la vuelta. Pero bueno. Es lo que es. Nosotros seguimos de frente de la avenida San Borja Sur. Y la que viene es la avenida Tomás Marzano. Ahí me acuerdo que está la facultad de la avenida. De la Universidad San Martín. Esta zona ya no es comercial. Si ven, son puras casas. Más adelante Tomás Marzano ya se convierte en comercial. Si me preguntan si esta zona es segura. Se ve bonito. Se ve bien. Pero de noche también es una zona medio oscura, media solitaria. Así que no recomiendo mucho. Y Tomás Marzano avanzando para Berían Gavos. O propiamente para República de Panamá, que se hace a la derecha. La verdad que no recomiendo mucho. Pero bueno. Ahora sí. Entramos. Se ven en el cartelito. Entramos al distrito. Dejamos límites entre San Isidro, San Borja. Y entramos al distrito de Surquillo. Este superedificio no estaba a la izquierda. Y el que está al frente tampoco. Yo más o menos me conocía como estaba en esta zona. Yo lo mencioné porque trabajaba. Y a veces había tanto tráfico que tenía que venir hasta acá. Luego dar toda la vuelta por el más Marzano. Y todo un tema ahí. Pero puntualmente San Borja se distingue mucho. San Borja, partes de Surquillo. Límite con San Isidro. He tenido mucha área verde. Por eso las San Borjas norte, sur. Mucho árbol. En lo posible. Pues no se olviden de que Lima es un desierto. Así que entre lo posible que se puede. También no se mantiene un toque verde. Estas zonas, si se han dado cuenta, están mucho de autos. Poca moto he visto. Lo que pasa es que es zona comercial también. Estamos un día de semana por la tarde. Así que más o menos por eso van a encontrar tráfico. La universidad también a la derecha. Como es verano no hay clases. O clases de verano no es el ciclo regular de universidad. Así que hay poca gente. Y en toda esta zona de la avenida Tomás Marzano. Están varias las avenidas. No las avenidas. ¿Cómo se muestó? Se me olvidé. Empresas de autos. De venta de autos. Así que también van a encontrar ese tipo de cosas. Por acá hay un par de casas. Yo no sé qué tan bueno sea vivir por aquí. Es súper alejado. Así caminando. Por ahí hay un metro. En Surquillo. En República de Panamá. Pero no hay muchas cosas. Si se dan cuenta no hemos pasado un tambo. Un metro. Un guón. Nada. No hay nada a la vista al menos. Y con Ollantas. El sitio. Este es súper edificio. De departamentos. A la izquierda San Lorenzo. Esas son cerámicas creo. ¿No? De baños y demás. Muchas empresas también acá. Y mecánicas aquí en. En esta que es Tomás Marzano. Vamos a voltear por acá. Porque estamos yendo para Surquillo. Más o menos a la altura de Dante. El ladero pasando ahí. Y como siempre pongamos obras justo en el medio de la nada. Están construyendo un edificio aparentemente ahí. Así que por eso estamos cortando camino por acá. Por donde nos mande a Google Maps o el Waze. ¿Qué dice ahí? Megaautos. Los señores saludándose y dándose la mano en el medio de la pista. No señor. No se pudo poner un poquito más allá. Lo van a atropellar. Lo vamos a atropellar. Bueno. Euro renting. ¿Qué es eso? Alquiler de auto. Europeos. No, no, no sé. Bueno. En esta zona ya. Esta calle estoy totalmente perdida. Yo sé que es entre las calles. Por Surquillo. Si ven las casas. La zona cambia. Comparen donde estuvimos. San Borjas en Isidro. Versus lo que estamos. Ese tipo de casas. Ese tipo de empresas. Versus lo que estamos viendo ahorita. Como que la zona va decayendo un poco. Hay mucha zona. Mucha calle aquí en Surquillo. Estamos cruzando ahorita. Esta es República de Panamá. Me parece. Mucha zona que es este. A mí no me gusta mucho escuchar esa frase cuando dicen zona picante. Y esas chicas que están cruzando. No sé qué pasó. Pero bueno. Picante en el sentido de que te puede resultar un poco peligroso. Y ves la zona como va cambiando. Hay más gente. Hay más moto. La empresa está casi en el y también de cerámicas. De cerámicas. Mayólicas. Y baños. Y demás. Pero lo hace un poquito más peligroso. Y también en la noche. Lo que no se olviden. Como son empresas. A partir de la tarde. Todo se cierra. No hay nada de carros. Pero bueno. Acá tenemos concesionarios. Maquinaria. Toyota. También está en toda esta. Estos son surquillos. Jeep. También a la izquierda. Tu vendedor ambulante. De costumbre. Tenemos al señor en su triciclo. Allá a la derecha. Quién sabe. De repente un reciclador. Se dice reciclador. Pero no recicla nada. Simplemente agarra plásticos. Cosas y las vende. Pero bueno. No sabemos el oficio del señor. A qué se dedica exactamente. Estamos avanzando ya. Como ven. Una mezcla de empresas y casas. También la zona como que va bajando. Va bajando. Vamos a llegar al cruce de Dante. En un ratito. Y a uno de los mercados. No es el mercado principal de Surquillo. Pero uno de los mercados que está ahí en las calles. Así que vamos avanzando. Si se dan cuenta. La calle está siendo más chica. La gente se estaciona hacia los lados. Y carros sucios. Los que se notan que han estado meses o quién sabe años estacionados ahí. Realmente no pasa nada. Y no los roban. Pero yo tengo mis dudas. Yo tendría mis dudas de dejar ahí una noche mi carro ahí estacionado. Pero bueno. Seguimos avanzando en esta calle de acá. Que sabrá Dios cómo se llama. Estamos en Surquillo. Y llegamos. Ah, todavía no. Falta una cuadrita más. Hacia este mercado que les digo. Y vamos a cruzar la calle Dante también. Miren cómo está la zona. La gente también se ve distinta. Obviamente es otro tipo de gente. El famoso lavador de carros ahí. Siempre tenía cólera a los lavadores de carros. Que prácticamente estacionarte en la calle. Es como si te forzaran a que les lavaras el carro. O te forzaran a que lo vayan a cuidar. Y había que darles una propina. Pero bueno. Es lo que es. Otro lavador de carro a la izquierda. Lavador slash cuidador slash. Te voy a pedir plata como sea. Si vas a estacionarte aquí. Incluso miren. ¿Ven los conos? Esos conos son de ellos. O sea ellos se apropian de la calle. Y ese es su negocio. Acá estamos cruzando. O vamos a cruzar Dante. Es un poco al ganagana. Acá no hay semáforo. Y cuando es. Bueno. Aparte está pasando. Está pasando el bebé. La criatura. Y. Es muy al ganagana. Y cuando hay tráfico. Es que paso yo. Pasas tú. Es así medio. Pasa el más vivo. Y los peatones. Mira a la señora cruzando con las justas en el taxi. Acá tenemos el mercado. Aquí a la derecha. No tengo idea cómo se llamará este mercado. Pero sí. A veces alguna. O mejor dicho. A veces a mí me. Yo prefería estacionarme acá en el mercado. Que en una de las calles más atrás. No sé. Cuando tenía algunas veces que venís por esta zona. Tal cual como. Como ahora. Si seguimos de frente. Llegamos hasta vía expresa. Pero de todas maneras. Y un poco a la espalda del otro mercado. G. Y. M. La empresa. ¿Me acuerdo? Era. Creo que sí. Seguimos pasando el mercado. Todos los chalecos son los lavadores. Slash cuidadores. Habrá. Quién sabe si realmente trabajan para la municipalidad. Lo cual. Lo dudo. Algunos sí. Pero otros no. Pero bueno. El famoso que te dan un ticketcito. ¿No? El ticket ese que lo acercan. Lo imprimos. Compran. El ticket. Acá. Un poco más de recicladores. Motos. Las calles. Como se ven. Se ven más simples. El famoso vendedor de algodón. Y bueno. En esta calle de acá. Nos quedamos. Y espero les haya gustado nuestro paseíto.